Una de las zonas que sin duda alguna atrae cantidad importante de visitantes es la Valenciana, ubicada en el extremo norte de la capital del estado de Guanajuato. Alguna vez fue de los yacimientos más importantes, ricos y productivos del mundo. Originalmente, las minas aledañas a este lugar fueron propiedad de españoles. Actualmente, se le puede visitar para conocer su historia y demás anécdotas contadas por guías experimentados. Sin embargo, a pesar de que es uno de los atractivos más buscado por los visitantes, sus espacios aledaños no se encuentran en buenas condiciones. Al platicar con comerciantes del lugar, nos contaron que es de su interés el mantenimiento integral de las calles empedradas. En efecto, la lente del sistema de noticias de TV Libertad pudo documentar que gran parte de estas se encuentran en malas condiciones. Hace más de tres años, el presidente municipal, Alejandro Navarro, habría prometido aportar material para su reparación. No obstante, esto no ha sucedido así. Nos hacen falta muchísimas cosas. Número uno, todo lo que es los pisos estaban súper mal para la gente. Toda esta área quedó desde el año pasado este Alejandro, este Alejandro de darnos material. No le pedimos que lo vinieran a hacer, que nos proporcionara el material y nosotros metíamos la mano de obra para arreglar esta parte de aquí que está fuera del museo. Toda la bajada, no sé si la hayas visto, por atrás de la iglesia y la entrada por ahí atrás de la iglesia está pésima. Con todo lo que necesitamos nada más es esto y pues obviamente que haya seguridad por la cantidad de turismo que tenemos. Que te voy a decir de aquí todos los comerciantes, creo que nos hemos puesto las pilas y todo lo tenemos, o sea, tranquilo, controlado. O sea, la gente puede pasearse sin que haya problemas de que lo roben o algo. A pesar de que los comerciantes y vecinos del lugar están coordinados, pidieron también más seguridad por la cantidad de turistas que llegan al lugar diariamente. Sí sería bueno que por ejemplo que vinieran y le dieran una regladita, verdad, que nos pusieran este otro contenedor, algo más este, pues un poquito más de guardias de seguridad, verdad. Ya ves, hace tiempo fue el ejecutado y todo eso, pero sí, sí sería bueno. ¿Cómo encuentra la calle el empedrado? ¿Cómo lo de? Pues, la verdad sí puede estar un poquito mejor, principalmente las entradas, en los entronques. De ahí de la carretera de asfalto, al entrar hacia acá, hay muchos baches. Otra de las peticiones es que sea más frecuente la recolección de basura, o bien, que se instale un contenedor cerca del lugar. Esto, pues el único existente en la zona se encuentra algo retirado, condición que se complica sobre todo para las personas de la tercera edad. Yo creo que es lo que más necesitamos eso y que sea más continua la presencia de camionetas para la basura, sobre todo que entren las camionetas aquí en las calles, porque hay personas que para ir a la tolva hasta allá abajo está peligroso. Sí, está muy peligroso porque son gente de la tercera edad y están en la mera curva y es súper peligroso. Afortunadamente no ha pasado ningún accidente. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, imágenes e información, Emanuel Mena. Gracias.